¿Qué es el virus del papilón humano? En nuestra casa de estudios, ¿cuántos serán parte de ese 15%? ¿Sabes cómo prevenir? Te invitamos a ver este video informativo sobre la concientización ginecológica y urológica en los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La mayoría que viene, que no está en el rango de buscar cáncer, como los 18-25, vienen por enfermedades tipo infecciosas. Háblese de ETS. Las ETS son enfermedades de transmisión sexual en las cuales los jóvenes, al ser inexpertos, no utilizan el condón. Eso hace que la probabilidad se eleve. Y esa práctica ocasiona infecciones. Otra de las razones continuas de venir al urológico es las infecciones urinarias en jovencitas, en niños y en varones. Infecciones urinarias altamente citadas por una, ya sea caminar muchas veces, no tener un adecuado higiene del área perineal, o tener mucho tiempo de retención de orina en estado de estimulación. Una de las dificultades es que una gran parte de los 376 millones de infectados ignoran que lo están, por la ausencia de síntomas o porque estos son leves, lo que no impide que transmitan esas enfermedades a sus parejas sexuales. Otro aspecto que juega en contra del diagnóstico de estas enfermedades es la vergüenza y el estigma que siguen generando. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jasmine Maldonado. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Sabes qué es ginecología? No. ¿Nada, ninguna idea, más o menos, qué te dice? Lo único que sé es que ginecología es aparte de lo que... Tenemos las mujeres en el tipo de organismo, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? ¿Has ido alguna vez a una consulta ginecológica? Bueno, eso sí. ¿Y cómo es la entrevista que te hacen o la consulta, no? Bueno, primero, lo único que te pide el médico tratante es si has tenido relaciones sexuales consentidas con alguien, ¿no? Con tu pareja o con alguna persona. Y después de eso, pues, te hacen el seguimiento respectivo para ver si tienes algún tipo de enfermedad, sea por varios métodos, ¿no? Que te hacen ellos. Y de ahí pasa por los exámenes que ellos mismos se tratan y normal. ¿Y qué podemos prevenir, por ejemplo, no? Con las consultas ginecologísticas, porque sabemos que hay muchas chicas que no van y ni siquiera saben qué es lo que pueden prevenir. Bueno, aparte de tener, pues, varios tipos de parejas, pues, puedes prevenir las infecciones, tanto vaginales como los ITS, ¿no? Y también, pues, los embarazos no deseados que a las finales terminen en un aborto. ¿Qué edad tiene? 40. ¿Sabe qué es ginecología? Sí, es una especialidad de la rama de las ciencias de la salud, de medicina humana, con respecto a todo lo que es el aparato reproductivo. ¿En qué consiste una consulta ginecológica? Mucho dependiendo, a lo menos está más orientada a las mujeres, pero también debería ser orientada a los varones, a las mujeres con respecto a todo lo que es el aparato reproductivo de la mujer, ¿no? Y las ocasiones notan que puedan tener, de repente, algunas enfermedades con lo que es el aparato reproductivo y también con respecto a lo que es el órgano mamaria de las personas en escasos femeninas. La Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentó los programas de salud sexual y reproductiva, dispuestos para toda la comunidad. La estrategia de salud sexual y salud reproductiva es una estrategia que nos permite, por un lado, evitar las enfermedades de transmisión sexual, y por otro lado, también evitar los embarazos no deseables, ¿no? Pero no solo es esta estrategia que es la que se está inaugurando también ahora, ¿no? Sino también es la estrategia de inmunizaciones, vacunas para enfermedades que puedan tener un tema muy especial con los estudiantes. Sabemos que muchos universitarios, en verdad, truncan sus estudios superiores por un problema de embarazo o por un problema de infección de transmisión sexual. Contar con un consultorio de salud sexual y reproductiva es muy necesario e importante. Y van a tener una información completa, veraz, oportuna, para tomar las mejores decisiones para mejorar su salud sexual y reproductiva. No teman, la salud sexual y reproductiva es un asunto personal, íntimo, pero trabajando con profesionales creo que podemos tener la mejor orientación para tener mejor conocimiento, pues, para llevar a cabo, digamos, una vida sexual satisfactoria. Para acceder a este servicio gratuito, solo deben acercarse a la clínica con su carnet universitario o su DNI y solicitar una cita. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿En qué consiste una cita o una consulta urológica? Una cita urológica, bueno, supongo que es como revisar las partes, o sea, más que nada la urología trata del aparato reproductor masculino, ¿no? El sistema urinario que tenemos, los hombres, más que nada. Bueno, supongo que sería, pues, evaluar qué está malo, qué dolor siente de repente. Bueno, lo que se me metió en la mente sería que discutas tu problema y el doctor o la doctora pasa a revisar el sistema de doctor para ver el inconveniente, es lo que yo sé, se me viene a la mente, ¿sí? Bueno, es, pues, que todo para ir cuando... Generalmente uno va cuando tiene molestias en el momento de orinar o para la prevención también, por ejemplo, las personas mayores de 45 años van para hacer una examen de próstata, ¿sí? ¿Sabes qué es urología? Creo que es una ciencia que estudia la parte del miembro urinario, creo. Sí, supongo que es el sistema urinario, ¿no? Es la especialidad de la medicina que se encarga de estudiar las vías urinarias, todo el tratamiento relacionado a ello. Urología, ¿sería el estudio del aparato urinario masculino? ¿Eso, básicamente? Urología, creo que es la parte de la medicina que trata de... Estudiar todo lo que es el sistema urinario, sistema reproductor, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Urología, el concepto que tengo ahora en mente se basa en el sistema reproductor masculino y también relacionado al sistema urinario, tanto en hombres como mujeres, pero un poco más sobre el masculino, lo que se me viene a la mente. El estudio del sistema urinario. ¿Y si vas a una cita urológica, ¿qué prefieres? ¿Urólogo o urologa? Ah, una urologa. ¿Por qué? Eh, creo que me sentiría más cómodo, ¿no? Y además, no sé, este, creo que podría frecuentar, ¿no? ¿Más citas? Urolólogo, porque habría más confianza, más privacidad. Bueno, en mi caso, preferiría sinceramente que me entienda una urologa, porque yo creo que lo veo en el sentido de... de ser un poco más reservado, o sea, sería un poco raro que un hombre esté revisando... aunque yo sé que no es la intención, pero en comodidad de un hombre a otro hombre, que está ficando el sistema productor, creo que es súper incómodo. Ah, no tengo preferencia, de hecho. ¿Has escuchado de alguna campaña en la universidad de urología? No, 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 ninguna campaña. No, no lo he escuchado. Lo he escuchado y... Me gustaría, tal vez, saber que hay eso. Gracias. ¿Te gustaría que haya? Sí. ¿Por qué? Para... No sé, yo creo que el tema este de la urología es considerar un tabú o algo parecido a eso, entonces podría servir para la concientización o algo así. ¿Te gustaría que haya? Creo que sí, porque quizás muchos de nosotros morones no sabemos, porque quizás, no sé, no hemos asistido a una cita, ¿no? Así que como que... Así que para llenar ese vacío de conocimiento y para estar más informados, ¿no? De las enfermedades, de la prevención y promoción de esta área de la ciencia. ¿Has ido alguna vez a una cita urológica? No, en mi vida no he ido todavía. No, aún no. Sí. ¿Sabes en qué consiste? Básicamente en el chequeo, prevención de enfermedades, la CTS, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades transmisibles sexualmente están en todos los sitios y son más comunes de lo que pensamos, pero no reciben la suficiente atención y se sigue estigmatizando a la gente que la sufre. Necesitamos hablar abierta y honestamente de las enfermedades de transmisión sexual y no ponerlas bajo la alfombra y pretender que no existan. Estas enfermedades significan que la gente asume riesgos para su salud y su sexualidad cuando consideran tener sexo con alguien. Por esta razón, las personas por sí mismas deben educarse, conocer los riesgos, someterse a pruebas de diagnóstico y comunicarse con sus parejas para tener relaciones sexuales sanas y consentidas. Realizarse un examen médico no implica que se padezca de una enfermedad. Al contrario, un chequeo urológico y ginecológico previene cualquier enfermedad que las mujeres y varones podrían presentar. El chequeo preventivo consiste en una serie de pruebas y exámenes específicos que buscan alguna alteración o corroborar un buen estado de salud. Por eso, nosotras, nuestro grupo Mujeres al Mando los animamos a no tener vergüenza cuando sospechan de que pueden tener una enfermedad de transmisión sexual y acudan a su médico para poder recibir el tratamiento adecuado y también incluyan a su pareja sexual en caso de ser necesario.